Fibra de carbón, bella. Welcome to the remix. Almighty. Moviendo los kilos, voceo. Yo me estoy buscando la funda. Tiro pa'lante, no me dejo. Meto mano, no te confundas. Me ven en la rastroa montado con los de Bayamón y se asustan. Los peines son negros, las hakas son blancos y los pandas con ellas te buscan. Negro y blanco como panda. Joseby me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda. Todas las putas les gusta el que manda. Pepa, marihuana. Yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda, mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas. Te paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama. En los hoteles chingamos en los puertos bastante, por eso es que pido dos camas. Salen pa' la disco, no ganan ni comprando black y botella y bucana. Son 15 mil en semana que me tome el banco en la puerta de mi hermana. Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas. Las tetas y el culo se agrandan como un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más hierba que un panda, dando pelafo como un fupanda. Montao' en el Lambo de farro tirando los cambios en botones estándar. Negro y blanco como panda. Joseby me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda. Todas las putas les gusta el que manda. Pepa, marihuana. Yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda, mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas. Yo prendo un filo y me transporto. Cabrón, estoy haciendo la funda. Tengo un par de peines en los cortos. Me toman, no, no te confundas. Me vengo en la cura, montao' con los décalos y ni se asusta. Los peines son negros, las hakas son blancos. Los pandas con ella te cortan. Muevo la niebla en los pandas. Llego el que en la calle comanda. Yo tengo un mujer de abogado. Cabrón, estiré las demandas. Salgo, selfie. Tiro para atrás como Matrix. La gente me para en estos logos y me dicen que tengo más móvil que Netflix. Mi cuenta de banco está heavy. Tengo más toque con Shelby. Se sueltan el pelo a las 3 y me llegan al cuarto como un Russell. Yo vivo en la caiga, los Elvis. Oigan, baby. No tienen que ir pa' la NASA. Las estrellas están en el techo del verde. Llegancen y rompan fila. Dory viene el gato en fila. El Godzilla calenta en fila. Millionaire con mundo en fila. Te duele que ustedes no gastan to' lo que gastamos. Te duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos. Panda, panda, los palos pa' dar la parranda. La teta y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más yerba que un panda. Dando pelación con fupanda. Montado en el lambo de farro tirando los cambios en botones estándar. Negro y blanco como panda. Conseguíme, busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda. Todas las putas les gusta el que manda. Beba, marihuana. Yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda, mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas. Viviendo lo que lo deseo, yo me estoy matando la funda. Digo pa' la tela, no me dejo. Menta mano, no te confundas. Me penden en el Panamera con los de barrio obrero y se asustan. Los peines son negros y la jaca son blanca y los panda con ella te buscan. Panda, panda, los palos pa' dar la parranda. La teta y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más yerba que un panda. Dando pelas fupanda. Montado en el lambo de farro tirando los cambios en botones estándar. Ando con los palos y los panda. Tambores de 100 como manda. La jaca son blanca, la máscara de nieve de negro completo flow panda. Panda, anda, esperando que uno se lamba. Pa' rociar el spray y celebrar con un fili que me llevo en Holandia. Soy de los que manda y voy. Yo mismo salgo de los trabajos. Millones en el poder pero si tengo que montarme me monto y me bajo. Pa' donde sea, contra quien sea, cabrón no me importa un carajo. Donde te pillemos te dejo feo y te llevo quien te trajo. Es tu macabua cupay. Si yo le doy a lo que. Salen a casarte, vas a ver las 50 sombras y no son de Grey. Con los cucubanos nos metemos manos, nosotros metemos todo el brazo. Quedamos a ti, a tú el que te apoya después la versión al disfrazo. Panda, panda. Cuanto quisieran darme una parranda. Si no vamos tarde por miedo a bajarte manito pues suéltame en banda. Que mis insectos andan en la calle y sabemos en el carro que tú andas. Un rafagazo y prrrr a tu munición se le acaban las pandas. Banda. Y un gato como panda, de repente llego aquel que manda. Ah, contando billetes sin bandy, vas a cobrar también si tú andas. Giuseppe, Versace, yo vivo cabrón como un panda. Te prendo el carbón en la cara y no te va a quedar nada más que la sopa. No creo en nadie, no confío. Cabrones a nadie le fío. Te roban, te queman los chavis, por no pagarte te meten por los kilos. Yo soy un zorro juego vivo, por lo mío yo me lo he bebido. Pero si se la buscan, los chistes no le rito. A nadie le paso la mano, no importa si sea mi hermano. A que sea como sea la hora que sea te pillo.